Hola a todos, aquí era el siguiente capítulo de Let's Play Pokémon Platino, continuemos en el último episodio, llegamos hasta esta última ciudad, oh ya me acuerdo Solar freaking roadways, son paneles solares que se utilizan para pisarlos y destruirlos, no es una buena idea, vale Llegamos a esta ciudad que tiene solar freaking roadways, venga Llegamos a esta ciudad que funciona con energía eléctrica pero que viene del sol, así que es muy, muy buena Vamos allá, y hemos descubierto que el gimnasio de aquí efectivamente era eléctrico, que era una de las posibilidades que habíamos barajado También es cierto que habíamos barajado el resto del gimnasio salvo veneno como posibilidad, pero hey, lo habíamos barajado Así que vamos a tener que entrenar un poco probablemente al de Varane, pero sabéis que lo vamos a llevar tal cual al inicio del gimnasio Porque dependiendo de como de difíciles o fáciles sean los entrenadores cutres, quizás veamos que tenemos el potencial de pasarnos el gimnasio Pero antes, conozcamos la ciudad un poco Pero con pensar la falta de espacio, la ciudad construyó las calles con paneles solares Demostró ser una horrible idea, porque se ensuciaron y desgastaron enseguida y dejaron de funcionar Así que tenemos energía no contaminante y las calles son muy buenas, son un símbolo de las ganas de vivir de ciudad marina en mi opinión De la desesperación en todo caso ¡Guau, qué guay! Tienes siete medallas de gimnasio, solo necesitas una más para acceder a la liga Pokémon ¡Au! Nerd Perdón Una vez extrañé que me convertí en un líder de gimnasio Aunque ese sueño nunca se materializó, he estado viviendo con Pokémon todo este tiempo Doy gracias por ello Habría sido horrible ser un líder de gimnasio ¿Te imaginas ahí quieto todo el día? Aunque bueno, la mayoría de líderes de gimnasio en realidad dejan su gimnasio ya abandonado como si les diese todo igual Esta es una importante ciudad costera y... La antesala de la liga Pokémon Uh, estamos cerquita ya, eh Parece mentira Parece que empezamos ayer Flashback a ayer Y yo perdiendo contra Helio Vale La ciudad usa mucha electricidad, sobre todo el faro y el gimnasio Por eso se decidió convertir parte de las calles de la ciudad en paneles solares gigantes Fue una idea horrible Nos costó miles de millones y no ha funcionado La ciudad marina es muy soleada, así que el sistema funciona perfectamente De acuerdo Está claro que en el mundo Pokémon Tienen paneles solares que funcionan mucho mejor Si esto fuese como en la vida real ¿Os acordáis de qué gimnasio de Pokémon Rubí? El de hielo El de clac, 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 clac Ha, 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 ha Ah, soy mala persona En fin Vamos Molaría que eso me hubiese subido, las hubiese roto todas Y dejesen plan de ¿Por qué caminaste sobre los paneles? Imbécil ¿A quién se le ocurre caminar sobre paneles? El hombre topo de Betusta y Acerón de Canal son parientes Si sumas el hijo Acerón roco De Acerón roco tienes tres excavadores muy tenaces Para desactivar algunas trampas subterráneas Tienes que tocarlas Utilizar el micrófono Vale Las gemas de los túneles son como piedras preciosas Puedes conseguir objetos o cambios de esas gemas Y no hemos podido entrar Por culpa del tema de la conexión Lo siento Si entierras gemas crecerán un poco cada día Si es guay O sea llegáis el primer día que os dan el kit Enteráis todas las gemas que encontréis Y luego después de pasar la liga Miráis y están ahí como a 30, 40 A lo bestia Son muy raras Bueno voy a desentrar las mías que las había olvidado Consigue banderas de tus amigos para mejorar tu base secreta Si yo ya os dije Le robé la de Nuno Una y otra y otra vez Y así conseguí a Spiritomb Te vas a esconder tu base secreta y cuélate las bases de tus amigos Me alzo el suelo y diviertes de ahí abajo Vive tu aventura Ha sido el subsuelo Últimamente no me deja Ya no existe la conexión de Nintendo Y estoy en un emulador Según que lugar Ya sé que en algunos emuladores se puede Metiendo un cheat Haciendo no sé qué Pero tampoco hay nada ahí abajo Así que no hay motivo para tomarse la molestia Lo que sí me interesaría es lo de evolucionar a Rhyperior Porque me han ido dando varias ideas Pero algunas no me convencen Porque hay que ponerse muy chungo a instalar cracks en el ordenador Y es en plan instalar un crack en el ordenador Para un juego de DS En serio Y luego hay otros que me dicen que simplemente utilizo un editor de partidas Que es en plan ves tu partida en él Y puedes editar desde él Que Pokémon llevas tal Entonces podría evolucionar a Raidon sin más Y se le reajustaría los stats Y sería mi Raidon Pero evolucionado ¿Sabéis? Eso me gustaría Me molaría Pero solo he encontrado editores en inglés O sea para la versión inglesa No he encontrado ningún editor para la versión española Que uso yo Así que Sí estoy jodido No sé muy bien cómo voy a hacer Quizás haya alguna forma De abrir dos ventanas de emulador e intercambiar Recuerdo que en su momento podía hacer eso Con otra generación ¿Sabéis? Pero en la segunda generación se podía Así que quizás No lo sé Ya miraré cómo hago De todas formas acabo de evolucionar Tampoco es plan evolucionarlo justo ahora ya Pero sí que estaría bien justo antes de la liga ¿Sabéis? Por aquello de tener fuerza La verdad es que me gusta mucho más Raidon que Rhyperior Pero Rhyperior es más fuerte y lo queréis ver Así que Pondré mi pico encima de la cabeza de esta chica Si voy a encargar esta Es acabaré sin sitios diferentes Por eso utilizo mi kit explorador en todos los sitios que puedo Ah sí, no me acordaba de eso ya Supongo que lo supe en su momento Pero se me olvidó Mercado marino Gran variedad de sellos del mundo Ah, son los sellos de las Pokemons Lo que os dije yo que era un asco Porque cada vez que intentéis mover Que intentéis moverlos para el PC o lo que sea Eso os va a fastidiar Igual debería haberme dejado Porque en la partida no he hecho nada de eso ¿Sabéis? Apenas he movido en el PC y tal Pero nah, me quito de líos Las personas y los Pokemons se adaptan a cualquier entorno Todos lo hacemos para sobrevivir Y adaptarnos también Jejeje Eh, ¿esto no es la de... ¿Hertgold? Esta ciudad me hace sentirme como en casa Está junto al mar y también hay un faro ¿Sí que es? Oh, si no tienes la medalla del gimnasio tendrás que regresar Espera, ¿por qué? Ah, porque hay una cascada, vale Jejeje Chicalista, gracias por avisarme No planeaba ir ahora Pero me alegro de que lo haya hecho Bien Espacio disponible Inserte aquí su publicidad Buen detalle Tengo unos Pokemons curados, ¿verdad? Sí 32, 43... Vale ¿Pokemon que podrían ayudar En el gimnasio eléctrico? Aldebaran, obviamente Tiene la ventaja de tipo Porque resiste eléctrico Y... Y es muy eficaz contra eléctrico Axel resiste eléctrico Pero no es muy eficaz contra él Tiene triturar para hacer algo de daño Big Ben podría intentar cosas con Psíquico No tiene nada especialmente bueno contra mí Aunque yo tampoco contra ellos Poseidón está jodido Podría hacer a lo mejor un Aquayette o algo así en algún momento Spirit diría que es medio medio Pero últimamente todos han superado su velocidad Por el bajo nivel que tiene Así que no cuento con él realmente Y Wes tiene el mismo problema Últimamente todos le superan la velocidad Y encima está a nivel 40 Así que no va a poder hacer ningún daño Pero bueno Entre el de Baran y Axel Y quizás Big Ben Creo que algo podremos hacer Veremos Este es el gimnasio, ¿no? Ah, pues no Pensaba que iba a ser... Vale, pero no ¿Este es el tipo de las huellas? Suena que por aquí había uno que te miraba las huellas No, ese ya lo pasamos Yo digo que en el de Baran y Axel se trae algo sucio entre manos ¡Ja, ja, ja! Lo pillas en unos pajilleros Pero aquí en Ciudad Marina nunca hemos visto ninguno de ellos También es cierto que Electro, el líder de gimnasio, es totalmente invencible ¿Por qué poner un líder invencible? ¿Eso no desafía el propósito de los líderes? ¿Que es comprobar tu nivel? Cambia mucho tiempo Aquí había un niño llamado Helio Uh, había un niño llamado Helio que vivía aquí Parecía evitar a los demás y prefería la compañía de las máquinas ¡Os lo dije! ¡Era un robot! Recuerdo que era un estudiante brillante Me pregunto qué fue de él Se dio la droja, señora Se dio la droja ¡Sino, en directo! Aquí está, lo que habíais estado esperando Esto ha sido en directo Vuestra ventana de lo que sucede en Sino Esta es la primera historia que andé en Sino Hola, eh... Hola, ha llegado la hora de descubriendo grupos Hoy vamos a hablar de Rangu Rangu es un miembro del grupo acosados por hoy Ah, ahí tenemos a Rangu Rangu está disfrutando claramente de su grupo Rangu parece haber encontrado un segundo hogar Si tuviera que escribir este grupo sería el tripo eléctrico Pero se trata solo de mi punto de vista subjetivo ¿Te cambia el tipo dependiendo de la ciudad en la que estás? Porque esto es demasiada coincidencia ¿No es verdad en nuestro próximo programa? Vale, me lo pienso perder Me lo pienso perder a propósito De acuerdo Casa de Olga Hermosas cintas para Pokémon Vale, parece que sí que había alguien que daba cintas Aunque no era la que yo creía Hola, tú eres esa persona tan hábil Mi esposo es marinero Y ahora está en algún lugar lejano ¿Cómo sabes que soy una persona hábil? Estoy deseando que llegue el día de su regreso Pero la verdad es que resulta... 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 Espera, resulta muy aburrido ¿Te parece si tú y yo...? Vale Ya sé ¿Por qué no me visitas de vez en cuando Y me cuentas historias? Historias... No me acuerdo de qué va esta tía Me acordaba de que existía Pero no me acuerdo de qué va ¿Cómo no he visto estos viajes? Vale Ah, a partir de mañana Jo, yo quería contarle una historia hoy Porque mañana ya no vamos a venir En fin ¿Qué se le va a hacer? Son ahora las... Nah, son las nueve No va a pasar de un día a otro por eso Y no a su pokémon de ciudad marina Líder Electro La estrella brillante impactante ¿Qué hay? Todavía no ha regresado Cuando vuelva ya saben lo que hay que hacer Preséntate en la... Preséntale en la batalla de forma... Batalla de forma tan tenaz Que le vuelva la pasión por luchar Con Cienti Aún no ha vuelto Espera, ¿me dijo a dónde había ido? Se me ha olvidado totalmente Eso que solo hace una hora o algo así Desde que jugamos, pero... Entonces igual es que sí que tenía que avanzar Vamos a probar Venga Vamos ya... ¡No! Entrenador de agua, eh Yo tengo de primero a mi roca tierra Genial Voy a ir a la liga Cuesta la que cueste Es que yo creo que por aquí voy a ir a la liga, tío Yo creo que no es el lugar al que tengo que ir, eh Nah, voy a volver, voy a volver No puede ser aquí Vale ¿Intentaré hacer algo? Vamos a... Vamos a intentar hacer algo A ver qué tal Vale, seducción Espero que esto me joda Vale, ataque especial Estaba pensando en atracción ¿Cuánto lo hace la machada? No está mal Qué pena Me ha bajado la velocidad Qué horrible Vale, es el torbellino Por fortuna no me dio Perfecto Mira, mira Me he cargado un Pokémon de agua y todo Esto me da... Esto me da ánimos para... Para el gimnasio eléctrico La verdad es que sí Guay Vale, eres más duro de lo que parecía ¿Ponía eres o estás? Yo juraría que he leído a estás más duro Pero me debo haber confundido Vale Vamos a volver Porque no puede ser Yo creo que por aquí se va la liga Pues vuelo Sí, 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 sí Por aquí se va la liga Aquí está Liga Pokémon ¿Y esto qué era? Ah, este es el bonus, ¿no? O sea, el... Sí, sí, sí El postgame ¿Dónde rayos me dijo que...? Seguro que me dijo dónde estaba Y a mí se me pasó totalmente Ah... Voy a seguir investigando por la ciudad Malo será que no esté en algún lado Igual está ahí mirando al... Ay, seguro que está en el faro Seguro que está en el faro Roca Pokémon Legado cultural de Ciudad Marina Espera, ¿se parece un Manslax o algo así? Ah, se parece un Manslax, mola Echa roca gigante No es un Pokémon en realidad No Alguien ha visto demasiado El secreto del faro De la primera temporada de Pokémon Uh, Piedra Trueno Puede evolucionar mi Pikachu Que no tengo Vale, rocosa Trepa rocas Vamos ya La verdad es que me alegro De que ya no haya MOs obligatorias Porque era un asco Sinceramente De tener que ocupar esos ataques O sea, esos espacios de ataque En el equipo Por estas basuras Que algunos son medio decentes Pero casi siempre hay mejores opciones Cosas como Surf no Porque Surf es bueno Pero el... Surf es prácticamente la única MO Que realmente merecía la pena Porque incluso vuelo Era un asco Por lo de tener que esperar dos turnos ¿Qué es eso tan brillante y chulo Que tienes ahí? Solo puede ser un Pokerreloj Y nada menos que el último modelo ¿A que son increíbles? Pokerreloj GSA Me permite diseñar funciones originales De Pokerreloj En realidad era saco pirata Entras Pokémon, ¿verdad? ¿Puedes hacerme un favor? No, no puedo No asusté a una chica Tienes Pokémon de diferentes naturalezas ¿No? ¿Puedo verlos? Eh... ¡Te voy a ver mis Pokémon! Eh, tu Rápidas Es realmente de naturaleza seria Muchas gracias Este día está fundado en calendario Para tu Pokerreloj O sea que si le enseño distintos Pokémon Pero Rápidas no es mi primer Pokémon Ahora mismo La función calendario Consiste en un... Ingenuo ¿Tengo alguno? Vale No, voy a mirar Pero me parece que no tengo ninguno Con menos defense especial Más velocidad No, seguramente tengo alguno en el PC O algo así O podría buscarlo Pero paso sinceramente Aunque mola Ahora sabemos donde están Varias de las funciones Hay un montón de funciones Que me he perdido O sea, sé que hay una que es un mapa Que la llevaba siempre Y no he hablado con el tipo que lo tenía O algo Y me la he perdido por completo Pero os voy a ser sincero Me da igual Tampoco me quita el sueño No tenerla El líder de gimnasio Utiliza demasiada electricidad Tiene que pensar también En las necesidades de la ciudad Ahí gastándose Los fondos de la federación Faro visión La luz que ilumina si no Pues el faro tenía sombra Vale 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 haber llegado de noche Pero realmente no lo he visto encendido ¿Verdad? Uno pensaría Seguramente este es el tal Lectro Tú eres Lectro Vale, no Me encanta lo lejos Que puede verse con los prismáticos Yo he visto un Pokémon Un Pokémon De hielo Pero que era volador Es una referencia a Canto Algún día llegaré así De lejos con mis Pokémon Solo hasta donde se ve Nada más Para los marineros El faro visión Es un símbolo de seguridad Y protección De seguridad De que vamos a chocar Y de protección Contra el viento Así que eres La última persona En enfrentarse al gimnasio marino Vale Me he decidido Si veo que eres muy débil Voy a deshaciar a la liga Pokémon Ya he acabado de renovar el gimnasio Así que no tengo nada que hacer aquí Uno no pensaría Que ahora que lo has renovado Es cuando quieres estar en él Pero eso significa Que los líderes No han retado A los élite Siempre había pensado Que serían ellos Los que necesitarían un examen De algún tipo Lo que más deseo en el mundo Es disfrutar de combates emocionantes Soy el líder de gimnasio Más duro de Sino Así que voy a descargar Vale O sea El juego A ver Muy bien YouTube Con todo el rollo de Ay ay Es que Tienes que Procurar No hacer chistes No sé qué O te quitamos la monetización Bueno no me han dicho nada Me han quitado la monetización De los vídeos directamente Pero ya me entendéis Mucho ay ay Es que no sé qué No sé cuánto Pero luego me viene este aquí Diciendo que está duro Y que tiene que descargarlo todo A ver Soy humano Vale Yo también Soy un cómico ¿Cómo quieres que haga un chiste Con esto? Vale Así voy a descargar todo Sobre ti Mi bufando originalmente No era blanca Mirad por qué termina así Vale Vamos a por él entonces Me hace gracia que Cuando no está el líder No puedes ni entrar En el gimnasio Encierran dentro A los entrenadores Y si tarda demasiado Pues muere En de hambre y sed Y ya está Que se jodan ¿Sabéis? Los que estaban En el gimnasio de Giovanni No es que nada más Llegar él se llenase De entrenadores de golpe Súper rápido No, no, no Los he encontrado Encerrados todo el tiempo Había el doble Cuando él se fue Lo que pasa es que Se tuvieron que ir comiendo Entre ellos Aunque hay Ya he realizado Parecía más animado Creo que se dio cuenta De tu fortaleza inmediatamente Seguro que está emocionadísimo Ante este combate Recuerda lo que tienes que hacer Preséntate Preséntale batalla De forma tan tenaz Que le devuelvan la pasión Por luchar Bueno colega Te esperaré en la liga de Pokémon En realidad no debería perder Para que vaya a la liga de Pokémon Y entonces cumpla su sueño Parece que se lo pasaría mejor Que aquí Está claro que aquí No lo disfruta Aunque bueno Va a descargarse sobre mí Así que Hola ¿Qué tal joven promesa? Enseñame tu estuche De entrenadores Es un efe mismo A ver cuántas medallas tienes Una, dos, tres Wow Tienes tres No te he robado las demás Fuera Ya tienes siete Eso significa que si consigues Vencer al líder De este gimnasio Lo siguiente es la liga de Pokémon Además esta es la última vez Que debo darte consejo Pues allá vamos Escúchame una vez más Con atención El líder de este gimnasio Es un maestro De los Pokémon tipo eléctrico Eso es todo lo que te puedo decir Lo demás lo dejo en tus manos Wow Menos mal que es la última vez Que me das consejo macho Porque si van a ser así Venga No en serio ¿Qué supone que tengo que hacer? Vale Voy a suponer Que tengo que volver por aquí Y meterme Ahí estamos Me lo imaginaba Pero Venga Hola chica Ah va a ser un asco Salir de este sitio Rayos No me daba cuenta Puede llegar hasta nuestro líder Seguro Pues no lo sé Desde luego lo voy a intentar Pero a lo mejor No tengo nivel para ello Ah era más pequeño De lo que pensaba Escolar tiara Ja Eres una cosa Que se pone en la cabeza Hostia puta Va a ser de 47 Eso significa que el enemigo Probablemente va a tener 50 Y yo estoy aquí al 42 Vale Beso dulce No me va a confundir Como has acertado Cabrón Tienes 75% En fin Eso no es bueno Eso no es nada bueno Vale ¿Me puedo quedar paralizado Por contacto? No me acuerdo ya Si puedo es una putada Vale Superdiente De la que me he librado ¡No! Mierda Superdiente es un asco Vale Menos mal que falló Sigo confuso Esto no es bueno No empezamos bien Ah Superdiente Te quita siempre La mitad de vida que tienes Vale No espera ¿Era Superdiente o hipercolmillos? Se me ha olvidado No creo que hipercolmillos Es un ataque fuerte Y superdiente Es el que te quita La mitad de la vida que tengas No la vida total La vida que tengas En ese momento exacto Vale He conseguido derrotar A un pachirizo Bien Esto está hecho Vale Mierda Los enganajes giran y giran Y yo giro y me retiro Tiene mejores chistes La niña esta Que el resto de gente El gimnasio va a hacer Que tu cabeza de vueltas Vale Tiene pinta la verdad A ver ¿Qué hace esto? ¿Cuál es? Ajá No puedo hacer nada con eso ¡Oh! Vale No lo había visto No lo había visto Perdón De acuerdo Debería darle una poción Bueno Lo voy a dar una super poción Por si acaso Tenía por aquí ¿Qué es eso? Estas alturas como ya son inútiles Da igual darlas Que no darlas Vale He gastado unos cuantos PP Querría ir al centro Pokémon En algún momento Pero por ahora ¿Sabéis? Estoy intentando Entrenar un poco Y ver el nivel del gimnasio Es el gimnasio más duro de Shino Por eso estoy aquí Para aprender las mejores técnicas Vale Hostia Otro que era muscular Pepito Otro que era mucho más pequeño De lo que uno esperaría Rayos Vale Este es un Pokémon Contra el que me viene bien enfrentarme Me pregunto que va a tener el tipo Velocidad X ¿En serio? Vale Me pregunto que Pokémon va a tener el tal Electro Porque no creo que sea Estilo Magneton Pachirisu ¿Sabéis? O sea Creo que va a ser en plan Que si vas con un Pokémon de tierra Pensando que vas a ganar Te va a joder ¿Sabéis? O sea Me imagino que tendrá Un Xelos a lo mejor O ¡Oh! Va a tener un Xelos seguro El muy puto Es un Pokémon contra el que Tengo problemas Porque no tengo nada De tipo ¿Tengo un giga drenado Como MT? Se lo podría enseñar a A Crobat ¡Es muy fuerte! Porque eso sería efectividad por 4 Aunque no Aunque no tenga el Stab ¿Sabéis? Sería suficiente Podría mirar Podría mirar Al final no he mirado el tipo Yellow En el último capítulo Se me olvidó Me acordé durante la mayor parte Y cuando llegamos a la ciudad Que era cuando lo iba a mirar No lo hice ¡Quiero vencer! ¡Y mis Pokémon también! ¡Quiero vencer! ¡Y mi guitarra también! Y es vencer Es vencer Para el mundo Proteger Vale ¡Guitarrista Paco! El mejor nombre artístico de la historia Vale ¡Hay un Magnemite! Vamos a excavar Por lo menos Aunque sea un poco tedioso El gimnasio en sí No es difícil ¿Sabéis? Al menos por ahora Igual en el siguiente En la siguiente sala es un asco Pero por ahora al menos Parece ser De sencillo ¡Venga! Cargo Fantástico ¿Quién viene ahora? ¡Luxio! Sigo con Aldebaran Vale Otro excavar Vale Si tuviera que apostar Diría Que el tal ¡Uy cabrón! Si tuviera que apostar Diría ¡Uy cabrón! Si tuviera que apostar Diría que el tal Electro Va a tener A un Xelos Un Luxray Va a tener Por lo menos Tres Quizás cuatro Va a tener A un Xelos A un Luxray Estoy pensando En que otro Pokémon Hay bueno así Eléctrico En esta generación Y no me viene nada Pero yo creo que esos dos Los va a tener Restaurar PSPP Leche Mumu Para Aldebaran Venga Que si no No Si no No tengo oportunidad Aquí Vale Estructurar Seguro que me baja La defensa El muy cabrito Ya no estoy confuso Fantástico Solo necesitaba un golpe Y encima me ha subido El ataque dos niveles Así que adiós Pero si O sea Luxray es muy guay Y es muy característico De esta generación Yo creo que lo va a tener Y el Xelos por joder Porque saben que la gente Se va a traer a un tipo tierra Y si vienes con Xelos El tipo tierra No te sirve de nada ¿Sabéis? Vale Pero si Me habría venido bien Tener algún ataque de planta Pero bueno Que se le va a hacer Otro Luxio Vale Espero que no tenga La misma estrategia Que su primo Vale No hay problema Eso no debería matarme Exacto Venga Ya está muerto No creo que falle ahora Perfecto A menos que él tenga terremoto Uy Igual tiene alguien con terremoto Si ese es el caso Estoy en la mierda Porque yo no he encontrado terremoto Que me encantaría tenerlo No me entendáis mal Igual me lo he pasado Debería mirar Donde se consigue Creo que lo aprende por nivel En esta generación No estoy seguro En fin Pero si Me vendría guay Está raro el cuerno ¿Verdad? Podría ser más Deón En fin Me encantaría tener terremoto Porque excavar es un poco asco Creo que en esta generación Ni siquiera son 100 Como terremoto O sea que es más débil Creo que en esta son O 60 O lo han puesto ya en 80 Y encima dos turnos ¿Sabéis? Esa es lo ¡Ugh! Ese es deseo de vencer Si no lo pierdes No lo limite para otros logros Vale Ah ¿Pikachu? Mira como voy vestida Puedes ver que me lo tomo muy en serio Vestida ¿Qué pasa? Vale Pero va a tener un desafío A manos de Pokechica Marietta Marietta saca a Pikachu Mira lo que mono Vale Este sé que tiene Electricidad estática Hostia puta Que poca vida me queda Sé que tiene electricidad estática Si, si Sube la velocidad Te va a ayudar mucho aquí Así que si no me paralizo Luchando contra él Sabré que eso no me Perturba Pero me sigue dando miedo igual Igual tiene bola luminosa Seguramente la tiene Si no para qué van a sacar Un Pikachu a estas alturas Vale Escavar Y debería cargarmelo Pero vamos Totalmente O sea si me carga el luxio de antes Me tengo que cargar al Pikachu ahora Fantástico ¡Oh! Nivel 43 Genial Si que subí un nivel al final aquí Fantástico Saca Pikachu Visto lo visto A menos que tenga un cola férrea Que podría tenerlo Esto debería ir bien Escavar Sigue con amago Por algún motivo No lo entiendo Pero vale Seculto con agujero Escavar Fantástico Debería cargarme el luxio también Perfecto Lo malo es que gano muy poca experiencia O sea me voy a quedar como por aquí Con la experiencia que me da este ¡Buah! Ni siquiera tío Sobreestimé la que me estaba dando En fin ¿Qué se lo va a hacer? Venga Me quedan dos Y hay dos Pikachus Así que en principio Debería servir Vale Esta ¡Uh! Pantalla luz Igual me jode Tiene muy poca defensa Pero ¡Ah! Defensa especial Vale, vale, vale Siempre Siempre me confundo En serio Es que le intento buscar una lógica Y ¡Oh! Si que puede Menos mal que me he enterado aquí Menos mal que me he enterado aquí Es muy bueno haberme enterado Antes de que sea tarde ¿Sabéis? Vale Creo que voy a cambiar Porque ya No tengo mucho que hacer La verdad Tengo todavía un excavar más Pero si me paralizo lo pierdo Y es tontería Así que Voy a sacar Axel Pero si es un problema ¿Eh? Porque no sé si el tipo va a tener Alguien con electricidad estática Pero si lo tiene Me puede fastidiar vivo Venga ¿Cuánto le hace un triturar? De todo amago Pero no funcionó Fantástico ¿Me los cargo de un golpe con triturar? ¿O? Ni siquiera Necesito mucho Y además es 42 Que el enemigo este O sea que el líder Tranquilamente Tranquilamente Los va a tener alguien al 50 O sea Yo creo que va a ir de 47 a 50 O de 48 a 51 ¡Ah! Esto va a ser chungo Esto va a ser muy chungo No os voy a mentir Es muy posible Que pierda por tercer capítulo Por tercer capítulo consecutivo Que en realidad en el capítulo anterior No habría perdido Habría podido capturar Al giratina si quisiera Yo en serio No tenías de vida ¿Verdad? Podría haber capturado Al giratina si quisiera Lo que pasa es que quería La experiencia Vale ¿Es ya aquí el líder? No Bueno Eso solo significa Que tengo más experiencia potencial ¿Puedo usar Excavar aquí? No ¿Verdad? ¿Puedo usar Cuerda huida? Porque en total No los voy a usar Para otra cosa Así que ¡Joder macho! Es que es un gimnasio largo ¿Sabes? Ah vale Parece ser que es más fácil Salir que entrar Eso está bien Vale Che mira Ni siquiera habíamos hecho Tantas salas Ni nada Venga Lo malo es que el centro Pokémon Sí que está un poquito lejos Pero bueno ¿Sabes qué? Estoy convencido De que llego antes Haciendo esto Pero vamos Totalmente convencido Que es posible Que alguien haga una comparativa Y se gane solo un segundo O algo así Pero me da todas las Por lo menos la sensación Que da Es de que llego antes Y eso importa La sensación importa Durex extra fino Hashtag no te sponsores Vale Llegué desde arriba O desde abajo Desde abajo ¿Verdad? No Desde aquí Desde aquí Venga Vamos allá Sí Yo creo que Creo que Creo que agarramos tiempo Al final Como digo Aun si no ahorré tiempo Por lo menos Dio la sensación de que sí A mí me dio la sensación de que sí Y en eso consiste Y en eso consiste la navidad Vamos allá Vamos allá La otra sala Era un poco como esta Un par de No Ni siquiera Así Porque eso me deja arriba Vale Y luego Me imagino que la sala que viene ahora Es la última ya ¿No? O sea Tendría sentido Porque si no Ya me contarás Vale Sí, sí, sí Te lo dejan mucho más fácil Para volver Que para entrar Vale No sé si va a ser la última Sinceramente Pero a ver ¿Qué tal? Dando si eres un entrenador Como si eres guitarrista Tienes que practicar mucho Para mejorar Eso es cierto ¿Veis? Es importante saber Que la práctica Hace la maestría Venga Prepárate para un desafío A manos de guitarrista Arriel Creo que se llamaba Sacamos a Aldebaran Vale Tiene un Raichu Sigue teniendo electricidad estática Pero malo será Que me paralice justo En el primer puñetero turno Y este 47 Así que veamos Qué daño le hago Con muy eficaz A un Pokémon totalmente evolucionado De nivel 47 Que no deja de ser Raichu Que tiene bajas defensas ¿No? Pero dentro de todo Pero a ver qué tal Vale Puedo seguir confiando En el que en un turno En algunos Pokémon De baja defensa Pero contra un Luxray Del 47 No lo tengo claro Terremotos sí Pero Excavar no Padre mis habilidades Me han abandonado Han desafinado Vale Vamos para arriba No Vamos para arriba No Bueno Por lo menos Podemos venir aquí Algo es algo ¿Es otra niña O es una chica? No quiero ser Entrenadores fuertes Con los que combatir No Chucky Porque quiero sentir La adrenalina Vale Mientras no te sube La bilirubina Había una canción Que decía eso Entrenador White Daphne ¿Dónde está Scoob? Vale Vamos a por él Electabuzz Esto es más potente Que el Raichu Probablemente Hasta cierto punto Hostia puta Esto va a doler Mucho de más Igual tiene un Oh Va a tener un Electivire Seguro que va a tener Un Electivire Vale Me ha hecho pupa Pero podría aguantar otro Porque ya me faltaba vida Así que Dentro de todo No vamos tan mal Falló Excavar Tiene mala precisión Pero los enemigos Siempre aciertan Lo mato Vale Vale Puedo confiar en el Joder tío Pero puedo confiar en el Cave en un turno Hasta cierto punto A ver que viene ahora Vale Va a tener un Electivire Va a tener un Un Luxray Y va a tener un Un Shellos Seguro O la evolución No sé cuál es cuál Vale Va a sacar a Raichu Así que voy a seguir combatiendo Me curo Y La La parálisis digo Y sigo Ah Acción de estado Antiparálisis Ostras Tengo dos solo Seguro que tengo algún Restautodo O cura total O algo así Espero Quizás Quién sabe Probablemente no Veremos Excavar Qué puto Y va a atacar El antes que yo Claro ¿Verdad? Sí Va a atacar El antes que yo Y me va a hacer Mucho daño Con eso Vale Confiaba en que No es suficiente Y hacerte Va a volver a usar Excavar O me va a dejar En paz Vale Volvió a usar Excavar Deberíamos Encontrarnos Abajo No es justo Vale Pues ya Ya perdí En el siguiente turno Exacto Y ahora él Me va a dar Oh Vale Pensaba que ahora él Me iba a dar a mí Pues teniendo en cuenta Que voy a tener que curarlo Sí o sí Voy a darle ahora El Hiperpoción No Yo que estaba buscando Ah pues sí Tengo solo 8 Hiperpociones Pensaba que tenía más Vale Aldebaran Venga Subió todo Usa Excavar Pero ya vimos Que no es suficiente Para matarme Ahora el problema es ¿Va a seguir usando Excavar? Porque entonces Estamos jodidos Sí Va a seguir De acuerdo Le había dado a pedrada Por si acaso Porque no estoy como Para desperdiciar Los Excavar Sinceramente Venga Otra pedrada Va a doler Pero por lo menos Le daré Espero Quizás ni siquiera Y Wow Vale Vamos a cambiar De estrategia Casi seguro Que voy a volver a usar Ojalá tuviese terremoto En fin Voy a sacar a Big Bang Porque tiene levitación Estaba pensando En sacar quizás A Crobat Porque estoy seguro De que voy a volver A usar Excavar Pero No me decidía Y al final Dije ¿Para qué cambiar dos veces Cuando puedo cambiar una sola? Con levitación Esto no me va a hacer nada Venga Rayo confuso Para que deje de moverse Más que nada Pero si suerte Será algo de daño a sí mismo Y lo malo es que Big Bang No va a subir de nivel Precisamente Pero mira ¿Qué se le va a hacer? Está confuso Pantalla luz Venga La verdad es que Ser más rápido En un combate De De ataques De dos turnos Te garantiza Te garantiza La seguridad Absoluta Macho Vale Le hago muy poco daño Se hace casi tanto daño Él a sí mismo Atacándose solo Del que le hago yo Con paranormal Necesito encontrar psíquico O aprender psíquico Una de dos Vale Antes de ir a la liga Me fijaré bien En dónde están Los ataques que necesito Y tal ¿Sabéis? O a qué nivel se aprenden O algo así Para no Para no cagarla demasiado Vale Un rayo de un Pokémon De nivel 47 Creo que era ¿Verdad? Nivel 48 Mejor me lo pones He aguantado muy bien Un ataque con Stab De un Pokémon De nivel 48 Me llevaba 6 niveles Así que en principio Big Ben puede aguantar Dos, tres golpecillos Del rival Eh ¡Tú eres increíble! Estoy sorprendida Piesa cabeza Bueno, rival Ya me entendéis Vale Seré viniendo por aquí ¿Cómo está mi Amiguito? He hecho mierda Vale Bolsa Superpoción Aldebran Superpoción Aldebran Vale ¿Vamos allá? Me imaginaba que habría alguien aquí Por eso me estaba curando antes Vale Aquí está el líder ¡Chispas! Eso es lo que hizo Lo que le hizo por aburrimiento A nuestro líder del gimnasio Sí, la verdad Es que el tío no está No está sano No está sano Prepárate para un desafío A manos de guitarrista Miller Saca a Luxio Vale Vamos a escapar Contoneo Es una pena Por lo que ya Habíamos visto Pero Si hay suerte No deberíamos tener Demasiado problema Vale Espero que no se vaya a la mierda Ahora Cara susto Falló Lógicamente Vale No falló ¡Bien! ¡Bien! Adiós a Luxio ¡Fantástico! Nivel 45 Pero debería caer ¡Bien! Yo voy a llegar al nivel 44 Antes del líder Que es lo que más me interesaba Llegar a un nivel de centillo Lo ideal habría sido Probablemente el 45 Pero Ey No nos volvamos locos Eso era muy improbable Nivel 44 Fantástico Cambiar a Luxio No No voy a cambiar Porque como quedan Uno o dos más ¿Sabéis? Dependiendo de lo que tengan Quizás O a lo mejor Durante el combate Contra el rival Contra el líder Si consiga El nivel 45 ¿Sabéis? Me vendría muy bien Era de esperar No pasa nada Ahora ya se Me debería pasar O en este O en el siguiente turno La confusión Yo creo Sí Tú bájame Toda la velocidad Que quieras Que yo ya era Más lento que tú Desde el principio Pero ánimo Vale Se cortó un agujero Triturar Excavar Perfecto Otro que cae No hay forma De que no caiga En principio Fantástico ¿Está el micro Más bajo que antes? Espero que no me haga Esto de caerse Durante el vídeo Vosotros os reís mucho Cuando ocurre Pero a mí no me hace Ninguna gracia Que se caiga el micro Mientras estoy Haciendo el vídeo Encima de mí Y tener que parar El vídeo Y colocar el pie Del micro Y toda la mierda Vale Vamos allá No tengo interés En ir a por el líder Sinceramente Lo que yo quiero es ¿Puedo pasar por aquí Yo me haré daño? Ah mira Aprende Juan Que él en 10 capis 2 Casi se mata ¿Puedo bajar por aquí? No No puedo Ah Tendría que haber ido Por el otro lado O algo así ¿No? Vale Me interesa Me interesa combatir Con ese último tipo Sinceramente Lo voy a hacer Lo voy a hacer Porque necesito La experiencia Y el dinero No me viene mal Pero sobre todo Necesito la experiencia Se me olvidaba No Rayos Venga Se me olvidaba El rollo ese No puedo salir de aquí Debe ser que En otra de las configuraciones Pero en principio A ver cuánto giran Vale Vale Menos mal Ya voy a decir yo Que si no Que rayos Vale Ah Estaban cerradas Antes ¿Siempre están cerradas? Oh O sea que no hay forma De ir por ese lado Desde aquí Me refiero Que raro ¿No? Ahorita si yo Quiero esa experiencia Me vendría genial Pero vale Los rojos Mueven dos Y los azules Mueven una Pero claro Esta es la configuración En la que puedo salir de aquí Bueno los verdes Mueven una supongo Si Los verdes mueven una Pero es eso En esta configuración No puedo salir de aquí Y en esta Comprobamos que Ah no Espera ahora si Que cojones En fin Ah ahora es cuando No puedo salir hacia allí Vale pues Paso de esa tía Que se lo voy a hacer Ah Debería intentarlo entonces Como vamos Uy Me salí Tengo Cinco de diez Excavar O sea Lo veo un poco suicida Sinceramente Pero a lo mejor funciona Y a lo mejor Ay mierda Vale Y a lo mejor Hasta puedo subir Algún nivel Como quien no quiere la cosa Que eso me podría venir Muy guay Me acabo de dar cuenta De que no tengo que pasar Por este camino Puedo ir simplemente A por él ¿Verdad? Guay No me daba cuenta De que Como lo veía después del camino Pensaba Tengo que pasar por el camino Pero Oh y ahora si que se ha quedado Que cojones Bueno me sorprende Que haya llegado tan lejos Pero tienes que volver No tienes ninguna posibilidad De vencerme Vale Tienes que volver Claro Has llegado Tienes que volver O igual se refiere al centro Pokémon Porque debería Vale pues me voy a cargar este tío Voy a cortar Ir al centro Pokémon Y volver Y me enfrento a Electro ¿De acuerdo? Vamos a ver que tal me va Cola férrea El otro no me mataba con esto Pero este podría ser Bastante más fuerte Que el anterior Así que Vale En principio Este está derrotado Veremos Si no me lo cargo de un golpe Mal vamos Bien Cola férrea Falló Le doy Y Se ha vuelto loca la música ¿De acuerdo? Vale 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 Uh Crítico Podría significar que no Tal Pero bueno Veremos Mola Va a sacar a Magneton Es demasiado goloso Como para sacar otro Pokémon Pero con la vida que me queda Si tiene un rayo fulgor de este O como se llame Estoy muerto ya Triataque Pero eso es tipo normal Es especial Así que podría matarme Incluso podría hacerme retroceder Si no recuerdo mal Vale En fin Era de esperar Vale Si tiene algo estilo Magneton Podría atacarle con Spirit Algo es algo Sabía yo que iba a fallar El momento en el que lo intentase usar Con alguna urgencia Cuando lo uso por usar No falla Pero cuando tengo problemas Vale ¿Os imagináis que ahora pierda? Porque ya no puedo Contra el Magneton Nah Sé que puedo con él Pero no Pero no tengo a nadie Especialmente bueno contra él Ese es el problema Vale Me imaginaba que no Oh Vaya Es decir Me imaginaba que no me lo mataría de un golpe Habría ganado si no me hubiese atacado antes Pero al final Resulta que sin problemas Genial Bueno el problema de fallar Pero ya me entendéis Vale Esto me confirma que Spirit Podría dar muy buen servicio Si tiene alguien de acero Porque este equipo Pokémon está en especial Porque tengo un canal de Youtube Vale Pues eso Voy a ir a curarlos Y en cuanto estén Me veis aquí Vale Hasta ahora La verdad es que mola Que cuando ya finalmente Te lo vas aprendiendo Y tal Y ya no hay enemigos Y eso Se vuelve mucho más fácil Llegar hasta aquí Y justo acabo de llegar Y me acabo de dar cuenta De que no sé exactamente Cual es la combinación Que tengo que utilizar Para entrar A hablar con este tipo Pero como aquí hay uno azul Supongo que debería tocarlo Volver Y... Uy Tendría que haber ido hacia arriba Rayos No pasa nada Vamos a dejarlo como estaba No era así como estaba la última vez Pero podría funcionar Quién sabe Vamos a probar ¿Por qué no? Vale Nada Creo que se ha quedado Básicamente como estaba antes Volvamos a ir al azul Lo quiero dejar Como la otra vez Que quedó súper... Vale Así era como yo lo quería Ven Esto era lo que estaba Intentando hacer Me tenía pinta Uhhh Mierda Ah bueno Tenía que darle igual Para... Oh fuck Vale Pensé Porque me parecía Como muy... Intelectual Por su parte Que la cosa iba a ser Que tendría que darle la vuelta A la sala Y eso explicaría Por qué las rarezas Del sitio Pero... Parece que no O al menos yo no lo pillé Voy a volver a intentarlo A ver si... Que a lo mejor Si que es así ¿Sabéis? Pero... No como lo hice yo A ver Me da igual donde me deje Cadre esto La verdad Hombre Tanto no Vale No puedo ir por la izquierda Puedo ir por la derecha Vale Probablemente no ha funcionado No No ha funcionado De acuerdo Pues... Pues 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 no puedo salir A ningún lado con esto No puedo salir A ningún lado con esto Puedo moverme con esto Pero ya vuelve a ser El mismo de antes El cual no me servía para nada Así que... No me sirve Vale No puede ser tan complicado ¿Qué necesito? Necesito que esta Se ponga así Y esta siga así Vale Eso no va a ocurrir Ah... Pero... Como sabemos Este azul No es suficiente Aunque solo lo mueva uno No me sirve Para lo que yo quiero Esa se queda cerrada Aunque la otra esté abierta Es eso No... Voy a volver a intentar Dejar esta abierta A ver si... Si es que había otra cosa Que no se me ha ocurrido ¿Vale? Igual si me hubiese quedado en esta Puedo... Ah, sí Vale, vale, vale Se ha quedado igual Vale, vale, vale Seguro que ahora sí Seguro que ahora sí Fantástico Sabía yo que algo así iba a ser Muy bien Pues vamos allá Tenemos al Devarán A nivel 44 No creo que suba al 45 Durante esta batalla La verdad Lo veo improbable Tenemos todos los... Todos los... ¿Cómo se llama? Excavar Vamos a mirar entonces Si tengo... Rayo y hielo Lo tengo Tío, bomba lodo Bomba lodo Ah, no Lodo es para envenenar Perdón Estaba pensando en lodo De... En fin No me robo No tengo... No tengo... Estoy mirando a ver Si tengo terremoto Sé que no lo tengo Pero estoy mirando A ver si tengo terremoto Vale En fin Vamos a ver qué tal Se me da contra este tío Va a tener puto nivel 50 Ya veréis A por él Bueno, aspirante No es muy usual Pero algunos entrenadores Vienen a desafiarme Sin embargo Todos los combates Son muy aburridos Nunca me hacen sudar En fin Soy Electro El líder del gimnasio Dicen que soy el mejor líder de Sino Pero... Bueno Lo mejor Es acabar con esto cuanto antes Con tu falta de modestia Espero que seas capaz De hacer que este combate Se grabe en mi memoria No sé Pero desde luego Se va a grabar en tu culo Vale Electro Que peinado colega Vale Normal que estés enfadado Con el mundo De acuerdo Saca Jolteon Uh No me esperaba ver esto Qué guay Ahora el hijo puta Tendrá poder oculto hielo O algo Y me machacará A ver qué tal Cola férrea Era de esperar Que alguien la tuviese Por fortuna Es Jolteon Que casi no tiene ataque físico Así que Dentro de todo Me quito casi como el Como el Electabus Espera Qué nivel es el Jolteon No estaba mirando 46 Vale Entonces no debería haber problema Se va a quedar la cosa En nivel 49 Entonces No va a llegar al 50 Posiblemente Venga El excavar Tiene que acabar con él Ahí estamos Cuánta experiencia me das Porque igual hasta subo de nivel 1941 Bueno Mira Si hay otro como ese Raichu Vale Me da un poco de miedo Y espero que no vuelva a tener Lo que tenía el otro Pero en principio No me puede matar De un cola férrea Así que Onda certera El muy puto Adiós Ataque Ataque especial Y muy eficaz No lo voy a aguantar No tiene stab Pero Si tuviese toda la vida quizás Pero era muy improbable Vale No pasa nada A ver A ver A ver Voy a sacar Tengo que resucitarlo Así que Creo que voy a sacar A we No Si voy a sacar a west Porque el pobre Ni siquiera va a tener La velocidad De hacerle un rayo Confuso a nadie O si No No la va a tener Voy a resucitar ya A Aldebaran Resucitado queda Venga Rayo carga Puto Ahora tiene más ataque especial Mierda No debería haber No debería haberle dejado No debería haber sacrificado a west Rayos 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 Hostia puta Aguanté ¿Más en serio? Espera 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 ¿De verdad west aguanta eso? Oh Tengo más poder Del que pensaba que tenía Podría haberlo confundido Al principio Y haberme ahorrado Ese buff En fin Vale Atácate a ti mismo Me vendría genial Toma Pues sabéis que Teniendo en cuenta que soy más rápido Voy a ver si le hago un veneno X Debería intentar mordisco Pero como no le va a hacer nada de daño Y total no va a retroceder igual Era por cuestión de probabilidades Sabéis Por el tema de Entre el mordisco y la confusión Sabéis Vale Rayo carga Ahora sí que me mata Pero no ha estado mal No ha estado mal La verdad Me ha venido muy bien el tema Ahora no tengo ningún problema Vale Si west A nivel 40 Es más rápido que él Spirit Debería ser más rápido que él también Pero se lo puede cargar de un golpe West le estaba haciendo bastante daño No debería arriesgarme Debería ir con Big Bang Como había planeado Pero es que me lo ha dejado muy goloso Voy a sacar a spirit A ver que tal Vale Podré con un solo Soy un equipo muy fuerte Pero nosotros también Podré con un solo rodafuego Vamos a intentarlo Por el stab Más que nada Que lo iguala con fuerza Creo Oh Toma ya Me ha paralizado Sabía que iba a ocurrir Que más da Fantástico Venga Lo utilizo para Como sacrificio Para recuperar la vida A Aldebaran Venga Electivire Sabía yo que iba a tener uno Venga Seguir luchando Vamos ya Bolsa Restaurar PSPP Leche Mumu Para Aldebaran Venga Puño Trueno Me imaginaba que algo así tendría ¿Cuánto quita? Mucho Vale Spirit me puede servir para otro sacrificio Así que voy a sacar a Aldebaran Me imagino que volverá a usar Puño Trueno Espero que lo haga Sería una putada si justo ahora decide usar otro ataque Pero en principio Vale Seguro 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 Que tiene algo bueno contra mi Pero espero que sea físico Y que no me mate de un golpe Vale Así que Escavar Puño Fuego Vale Si eso es lo mejor que tiene contra mi No debería preocuparme Porque sigue siendo poco eficaz Ahí está Y es físico Así que Me podría haber quemado Le habría sido una putada Pero en principio Genial Vale Pues al final no va a tener O al Shellos O al Luxray Estaba convencido de que iba a tener ambos Seguro Venga Escavar Contra un Electivire Igual no me lo cargo de un golpe Si señor Toma ya Vale Y el último Va a ser un puto Shellos Verás Va a ser un puto Shellos A ver Luxray Vale Genial Me sonaba que había uno en la liga Me sonaba que había uno en la liga Pero dije Igual es que me sonaba del gimnasio ¿Sabéis? Ahí voy Me hacen la manga A mi también me encanta Luxray Pero Si aprendí algo del combate contra el Gyarados aquel Es que los ataques de tipo tierra No le hacen bien a su salud Vale Sabía que si no era crítico No me mataba Y no parecía crítico Por la velocidad Así que Para velocidad a la que bajaba Me refiero Aunque eso en este juego Es como muy aleatorio Pero ya sabéis Escavar Debería caer O sea Es muy fuerte Sé que tiene buenas defensas Pero si el Electivire cayó ¡Wow! Me ha flipado Lo reconozco Impresionante No me lo esperaba Vale Pues voy a tener que cambiar Porque si no me machaca Y quiero que suba de nivel un poco más Porque no creo que lo use mucho En la calle Victoria O a lo mejor sí No sé Voy a sacar a mí Luxray A ver qué hace Venga Triturar contra triturar A ver qué tal En fin Debería haber hecho En fin No pasa nada Vamos allá Malicioso Vale Sí Sí El tema de los seis niveles Que me lleva Se nota Vale Colmillo ignio Qué puto Ni siquiera usa triturar Me putea Hácelo ¿Ves? No necesito eso Para matarte Es como aquel tipo Que me usó asco A ser lo cabrón Vale Pero le he bajado Le he bajado El... ¿Cómo se llama? La defensa Por un motivo Pensé que quizás Ocurriría eso Y... 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 Gracias a esta estrategia Podría ganar Vale Ahí está Ahora Mientras no haga un crítico He ganado No hagas un crítico Ni hagas un crítico Ni hagas terremoto ¿De acuerdo? Vamos allá Colmillo hielo No hagas un crítico Ni me congeles ¿Eh? Congelarme tampoco vale Y hacerme retroceder Tampoco Venga Yo se lo dejo claro Para que sepa Cuales son las normas Y que no haga trampas Vale Vamos allá Básicamente le he dicho No vale ganar Me oculto un agujero Y como usé malicioso Y le bajé un poco La defensa Ahí está Es posible que la última vez Fuese cuestión de Cálculo a la baja En el daño Y que ahora Otro excavarse Lo hubiese cargado igual Pero sé seguro Que con el malicioso Salvo que el otro Hubiese sido daño máximo Y ahora mínimo Tenía que caer Incluso así Habría caído Me parece a mí Perfecto 45 Toma ya Roca afilada Mmm Es un problema Porque a ver Roca afilada Es un ataque con 5 pp Que tiene 100 de daño Y es físico O sea Brutal Pero solo tiene 80 de precisión O sea que falla un huevo Y ni siquiera es como si tuviese 120 Solo 100 Y además son 5 pp Mientras que pedrada Tiene 10 Tiene 80 de precisión también Y tiene 25 De 2 a 5 El hecho de que tenga 80 también Me hace pensar que el otro Puede funcionar mejor De lo que creo Pero No sé El hecho de que solo tenga 5 pp Es una mierda ¿Sabéis? Pedrada No está tan mal Tampoco Pero claro Para hacer 100 de daño Tengo que atacar con 4 piedrecitas Que no va a ocurrir a menudo Es que son 5 pp Tío Merece la pena atacar más veces Yo creo Porque hay un montón de veces Que te cargas al enemigo Sin necesidad de otro ataque ¿Sabéis? Me voy a quedar como estoy Me voy a dejar pedrada ¿Quieres que no aprenda? No aprende Roca afilada Está muy bien el ataque Pero No No Me has vencido Tu deseo y la nobleza Con la que has luchado Con la que ha luchado tu equipo Me he quedado en extasiado Durante el combate Ha sido realmente bueno Vale Y ahora mi ufanda Está todavía más blanca Tu ufanda está todavía más blanca Vaya, vaya Ha sido el combate más divertido Desde no recuerdo cuándo Además me emociona Al pensar A qué niveles de combate Podréis llegar Tu equipo y tú Probablemente terminemos A 60 o así creo yo Esta es tu octava medalla Igual ni siquiera tanto Esta es tu octava medalla De gimnasio Tómate La has ganado Me ha entregado a Rang Una medalla faro La medalla faro Te permite utilizar El movimiento oculto Cascada Que es lo que yo he usado Para dejarte La bufanda blanca Cuando no estás en combate Este movimiento Es esencial Si quieres ir a la liga Pokémon Además Como tienes las 8 medallas Todos los Pokémon Te obedecerán Con independencia De su nivel También quiero darte esto Oh tío No Has obtenido la mente 57 Rayo carga Voy a suponer que sí Contiene el movimiento Rayo carga Puede aumentar el ataque especial Si da en el blanco Es electricizante Yo al principio pensaba Que siempre lo hacía Pero solo puede O sea que Es un tanto por ciento Es un asco La verdad Ojalá fuese siempre Tu siguiente paso Es el reto de la liga Pokémon Es hora de que cruces el mar Y te abras paso Por la complicada calle Victoria En la liga Pokémon Tienes que demostrar Que dominas tu equipo Ante ti Incluso el alto mando Tendrá que esforzarse al máximo Tal cual estoy ahora no Pero en el futuro Sí Esto ha quedado bien puesto Genial En fin Pues 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 Odio la calle Victoria No me gusta Lo que menos me gusta En los juegos de Pokémon Es la cueva En fin ¿Qué se le va a hacer En el próximo capítulo? Esperaba que esto Facilitase salir Pero resulta que no Vale En el próximo capítulo Estaremos listos Y pero ¿Dónde está cascada? Porque yo no la tengo Igual me la da alguien Al salir de aquí O alguna mierda así ¿Sabéis? Lo típico de Ahora que has cosido Te la casco En fin Chao